Miren, yo creo que estamos viviendo momentos muy buenos. Yo soy muy optimista respecto a Israel. Estamos en guerra, la gente sigue comprando casas, el precio de las casas sigue aumentando. En Ucrania, en Ucrania los precios de las casas bajan o suben? Bajan, porque es un país en guerra. En Israel que es un país en guerra, los precios de las casas bajan o suben? Suben sin parar, siguen sin parar. Siguen subiendo. La Aliyah a Ucrania seguramente está bajando, no? La Aliyah a Israel. La Aliyah a Ucrania no sube, se han ido 5 millones. La Aliyah a Israel, hubo un mes, creo que hace dos meses, fue récord de Aliyah. Hay cola en Francia ahora. Cómo se entiende? Estos son Nisimel y Fla que estamos viviendo. ¿Me entiendes? Y bueno, el Zalat Hashem y Baraj, que sigamos viendo esos Nisim, pero para eso, queridos amigos, hay que abrir los ojos. Yo empecé diciendo, el mayor problema que tenemos es, ¿cuál es? En Baalanés, Maquir Benizó. Que somos protagonistas de milagros y no lo percibimos. No lo percibimos. Ese es nuestro challenge, nuestro desafío espiritual. Y con la ayuda de Riva Ruj, espero que todos nos sigamos viendo, veamos esos Nisim y Fla que nos sigamos viendo y atribuyémoslo a Boreolam como corresponde. Ha hablado bien, ¿verdad? Todavía no habéis escuchado a su hija. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, es el momento. Podemos abrir nuestras preguntas. Y yo los quiero invitar también ante la pregunta, que si quieren darle a Jacobo su email, para que yo les ponga en la lista de mi alhajado, con todo gusto lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta? No tengo. Dime. Lo puedo hacer, no puedo hacer. Ok. Ok. La frase del jajamim, con la que va a darim, es solamente para burin, o para los marchitos, yo creo que es general. Es un fenómeno que se ve, que uno lo ve, de una forma universal. No solamente con Yehudim. En Yehudim, bueno, está más cercano a nosotros, lo vemos, pero, ¿cómo se entiende, cómo se entiende que dijo antes Rivarujel, los que son woke, ok, sean tan irracionales, y gente que es, ¿cómo se dice? LGBTQ, lo que sea, en Estados Unidos, dicen, Free Palestine, Free Palestine. Si van a Palestine, si van a Gaza, entonces, ¿cómo se puede entender? Entonces, de alguna forma, se han, como que se apiadan de los, los palestinais, y van contra Israel, de una forma irracional, totalmente contra sus propios intereses, es algo que no tiene, explicación, no tiene explicación. Yo me refiero. Había un fenómeno tan importante, que se incorporó en el diccionario español, en una palabra hebrea, que se incorporó en el diccionario para los malsines. Malsines. Entonces, el malsín, no es una palabra española, lo cogieron, los españoles incorporaron, y estaban en el diccionario, en la palabra que me dio español, la realidad ha caído como algo español, y es un malsín, pero viene el malsinín, y por eso es un fenómeno muy importante, históricamente. Y es un poco, también que hicimos estos años, que el odio vence al graciosito. Entonces, simbran odio, y pues, y habrá sucedido, sobre el pasado. Y sobre el trismo. Exacto. Abraham y... Y largo, sí. Y parado. Un punto importante de esperanza, yo creo, un comentario. Y es que, y es que, estamos hablando de, de un 76%, de los judíos de Israel, que son conservadores, o religiosos, y un 24%, nada más. Sí, pero ¿qué es lo igual que? No sé, pero para llegar al poder, necesitan a los árabes, al resto, a los cristianos, a los rusos, pero, solo es eso, o sea, quiere decir, empezar a conquistar un poco, arañar aquí, convencer aquí, los medios de comunicación, o sea, hay que entender que, que no es mayoría. Entonces... Sí, 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 no solo mayoría, no solo mayoría, pero, los medios de comunicación, son 10 a 2, como los Meraguelin. ¿Entiendes? Ahora, le voy a decir una cosa, yo como le dije, no sé si decirlo por suerte, lamentablemente, pero desde el 7 de octubre, que no hago otra cosa, que seguir a Israel, ¿no? Al punto tal, revir, les confieso, en mi comunidad me dijeron, Rabino, deje de hablar de Israel. De verdad, dijeron así.